Buenos días. La tarde de ayer se suscitaron hechos lamentables y sumamente reprobables. Un comando armado que tiene secuestradas las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI bajo las órdenes de la señora Nayeli Gutiérrez y el señor Ulises Ruiz, se desplazó a la sede del PRI de la Ciudad de México para atacar sin piedad a militantes priistas. Los atacantes no eran civiles ni militantes priistas, eran personas capacitadas en táctica de ataque que con palos, pistolas, petardos agredieron a mujeres, jóvenes y niños inocentes ajenos totalmente a esto, quienes trágicamente resultaron lesionados y que ya se encuentran recibiendo la atención médica correspondiente. Saben que soy un político que pone por delante el diálogo, la construcción de acuerdos y el consenso. Nunca estaré del lado de la violencia, pero mucho menos la vamos a solapar. La militancia priista no es tonta. El día de hoy quedó evidenciado que el supuesto movimiento que la señora Nayeli Gutiérrez y el señor Ulises Ruiz se encabezan es todo menos priista. Las imágenes lo demuestran. La cabecilla es una infiltrada al servicio de Morena y de sus aliados. En este momento están circulando en las redes sociales infinidad de videos en donde la señora Nayeli Gutiérrez respaldó a las candidatas y candidatos de Morena y de otros partidos en la pasada contienda electoral. Un priista verdadero sería incapaz de prestarse a eso que hicieron. Los intereses de la dupla Gutiérrez-Ruiz no responden a los intereses ni de la militancia, ni del PRI, ni mucho menos a los de México. Ningún ciudadano de bien validaría este atentado contra personas que pacíficamente estaban reunidas. Como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, exigimos a las autoridades de la Ciudad de México y a la Fiscalía General de la República que atraigan este caso. Es necesario dar con los responsables de lo que a todas luces fue un atentado político y dejar caer todo el peso de la ley, tope hasta donde tope. Durante la madrugada, hasta hace unos minutos, acompañé a las familias de Francisco Ramírez, de Edmundo Errat, que por cierto, es un joven de 20 años que tiene un balazo en la espalda y que está en riesgo su vida y que se está atendiendo el día de hoy. Y si sucede algo trágico, única y exclusivamente será responsabilidad de la señora Nayeli Gutiérrez y el señor Ulises Ruiz, que en una actitud criminal permitieron que se lastimara a la militancia priista. También acompañamos a Lorena Díaz, a Jorge Armando, a Alan Coronel y a Jorge Gutiérrez, todos lesionados por este comando armado. Pude sentir el terror y la preocupación de sus padres y madres. Ningún mexicano debería pasar por este trágico momento. Por ello, agradezco las muestras de apoyo de todo el priismo nacional, de la militancia, de sectores y organizaciones de nuestro partido, de los comités directivos estatales, de los seccionales, pero sobre todo, de la ciudadanía en general. Hoy, verdaderamente es lamentable que las autoridades no hagan su trabajo. Tienen hasta el día de hoy encadenado el Comité Ejecutivo Nacional, privando de su libertad a mujeres y hombres que están al interior de nuestro instituto político. No podemos permitir que esto suceda. A toda la militancia la convoco a repudiar dichos actos, a repudiarlos y a no permitir que estos que se dicen ser priistas, que no lo son, lastimen al interior a nuestro partido y le sigan haciendo el juego a Morena y al gobierno con querer pretendernos dividir al PRI y a nuestra coalición. Va por México. No lo van a lograr. Aquí estamos firmes y de pie. Aquí está el PRI trabajando con su militancia. Vamos con todos firmes y de frente a defender a nuestro partido y a defender a México. Les informo que el equipo legal del Partido Revolucionario Institucional respaldará las denuncias de los militantes lesionados y dará seguimiento al proceso jurídico. Esto no puede quedar impune. Tendrán que responder ante las autoridades y de eso, y de eso me encargo yo. Vamos todos los priistas a darle hacia adelante. No permitamos que estos criminales, con esa actitud, pretendan seguir dividiendo a nuestro partido. Repudiémoslo a donde vayan. No les demos cabida. No les demos tregua. Porque quienes hicieron eso al PRI, ni quieren al PRI, ni quieren a México. Aquí estamos firmes, siempre viendo hacia adelante. Ni un paso atrás. Vamos con todo. Vamos a defender al PRI, vamos a defender a nuestra militancia. No nos van a callar. Y vamos con todo a señalar que hoy pareciera que las autoridades de la Ciudad de México, las autoridades encargadas de impartir justicia, solapan, permiten, defienden y protegen a estos delincuentes criminales que lastimaron y lesionaron a nuestra militancia priista. Les seguiremos informando. Estaremos firmes y hacia adelante. Y estaremos junto a ustedes, siempre apoyando a los priistas y a todos los mexicanos. Muchas gracias.